...esta conversación con los actores más relevantes de este paro portuario en el día 13 precisamente en medio de esta luz, esta posibilidad que se abre de una negociación con el gobierno en busca de una solución a este paro que ya cumple 13 días en San Antonio y también por supuesto con la sumatoria del resto de los puertos a lo largo del país. Vamos a dejar este tema para contarles que un balance bastante negativo es el que hace la Corporación Nacional Forestal CONAF respecto de la temporada de incendios forestales que ha afectado a la provincia durante este año 2014 pues a la mayor cantidad de incendios también se suma una importante cantidad de hectáreas quemadas. Las alertas rojas han sido la constante en las distintas comunas de la provincia de San Antonio durante este año 2014 a raíz de los incendios forestales que han afectado a la zona, los que han parado en la negligencia humana, los vientos y el calor a ratos han consumido miles de hectáreas en solo horas, destruyendo todo a su paso. El jefe del programa de manejo del fuego de la CONAF, Patricio Valladares, dio a conocer el actual panorama de incendios forestales en la zona. Nos encontramos con un incendio forestal de Guayilemu, activo, con una superficie aproximadamente por confirmar de 20 hectáreas de pastizales, matorrales y pinos. Ahí se encuentra trabajando ya personal de CONAF desde las primeras horas del día. Se encuentra contenido, pero con fumarolas y algunos grados de actividad dentro del perímetro. Por otra parte, el incendio forestal denominado Punta Culebra en el sector sur de Santo Domingo se encuentra con una superficie aproximada de 80 hectáreas de pastizales, matorrales, pinos y bosques de eucaliptus. También trabajando personal de CONAF con cuatro brigadas terrestres, el apoyo también del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, personal municipal, un técnico de la Corporación Nacional Forestal y, por último, el incendio forestal que nos ha mantenido por varios días trabajando en el sector limítrofe entre la región metropolitana y la región de Valparaíso, denominado El Carrizo, con una superficie ya casi confirmada de 1.400 hectáreas afectadas. El profesional de la CONAF explicó que con relación al año pasado, lamentablemente han aumentado los incendios y también las hectáreas consumidas. Llevamos hasta este día 102 incendios forestales, el año pasado llevábamos 96, estamos arriba en un 3%, y en superficie, bueno, indudablemente que estamos ahí desglosando, haciendo el desglose de la superficie correspondiente a la comuna de Cartagena y San Antonio, producto del incendio forestal Carrizo, que indudablemente elevará la estadística en estas comunas. En lo particular, estamos preocupados básicamente por la gran cantidad de viento, el clima en definitiva, alta temperatura, baja humedad relativa, que hacen que los incendios y la propagación de estos sea muy, muy veloz. Durante todo el año, la CONAF se esmeró en crear conciencia entre la población respecto de evitar los incendios forestales, y pese a que hoy los daños son enormes, Patricio Valladares no deja de entregar recomendaciones a la comunidad. Hacemos un llamado nuevamente a la comunidad a ser, por favor, cuidadosos con el uso del fuego. Nuestras actividades antrópicas, soldaduras, los niños que no jueguen con fuego, ¿cierto? Así como también, bueno, indudablemente tener la mantención de algunas herramientas o cables eléctricos al día. Insistimos en la realización de actividades del aire libre, asados, qué sé yo, en lugares de encuentro familiares, a tener mucho cuidado. Va menos de la mitad del verano y ya los incendios han sido muy agresivos, ocasionando daños que siempre son irreparables en nuestros bosques y paisajes naturales. Por ello se espera un mayor cuidado de parte de la población y a denunciar a quienes provocan dichos siniestros.